Me gusta ser psicóloga UDB porque puedo acercarme a distintas comunidades y hacer atenciones tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Me gusta ser psicólogo UDB porque nuestros docentes nos guían en los distintos enfoques de la psicología y nos dan las mejores herramientas de estudio. Me gusta ser psicóloga UDB porque me permiten ver los diferentes enfoques de la psicología y escoger el que más me gusta para mi ámbito laboral. ¡Gracias!